Maca, por Dios, te casas en cinco meses. Amo a Mike. Pero... Dicen que no se puede mentir al corazón. ¿Estás llorando? Hay que hacer que se vaya ya. Y dicen que en la guerra hay el amor. Todo vale. Voy a pedir amablemente que terminen con esta payasada. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo pide? Tú. Al fondo, a un sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Hoy, a las 8 y 40 de la noche.